En el año 507, después de su conversión al cristianismo, el rey Clodoveo fundó una primera basílica destinada a guardar su sepultura y la de su esposa Clotilde. Cinco años después, fue inhumada allí Santa Genoveva, patrona de París. En 1744, el rey Luis XV atribuyó una curación milagrosa a la santa y le prometió construir una nueva basílica que compitiera con la de San Pedro en el Vaticano. El edificio es obra de Jacques Germain Souffleur y Jean-Baptiste Rondelet y fue terminado en 1790. Al año siguiente, la iglesia fue convertida en el Panteón Nacional, pero en el siglo XIX volvió a convertirse en templo católico hasta que, en 1885, con motivo de los funerales de Víctor Hugo, se convirtió definitivamente en monumento civil. El Panteón se encuentra a unos cuantos pasos de la Sorbona de París y de los Jardines de Luxemburgo. Se encuentra en el Barrio Latino, lugar donde los jóvenes no solamente se reúnen para estudiar, sino también para convivir, como se puede ver en esta imagen. En su fachada se puede leer a los grandes hombres de la patria. Su cúpula alcanza los 83 metros de altura y tiene 84 metros de ancho por 110 metros de largo. El interior, de estilo neoclásico, tiene planta de cruz latina con columnas corintias. Al ingresar, el visitante queda asombrado por sus pavimentos, paredes, bóvedas y la cúpula. Todos los muros están embellecidos con magníficas pinturas. Estas cuentan la historia de San Denís, martirizado en París. De Santa Genoveva, que fue bendecida desde la infancia y que en su juventud liberó a París de una gran hambruna provocada por los bárbaros. Las pinturas también narran la presencia de Atila, el bautismo del rey Clodobeo y los orígenes monárquicos de Francia. El péndulo de Foucault, que cuelga de la cúpula, demuestra la rotación de la tierra y se instaló en 1851. La esfera actual es de 1995, pesa 47 kilos y está suspendida de un hilo de 67 metros. Las esculturas de las cuatro esquinas centrales son del siglo XIX y representan temas de la revolución francesa. Este monumento está dedicado a la revolución francesa. A los héroes y mártires desconocidos. Sobre el monumento a la Convención Nacional se ve un mosaico con la figura de Cristo acompañado del ángel de Francia. En los pasillos internos hay otros monumentos. También se puede observar esta maqueta que sirvió para la construcción del edificio. Una escalera en el fondo conduce a la cripta donde reposan los restos de los hombres y mujeres ilustres de Francia. 73 personalidades, entre ellas solo dos mujeres, Marie Curie y Sophie Bertelot, esposa del químico Marcelin Bertelot, cuyos restos también están aquí. Sobresalen las tumbas de Voltaire... Y la de Rousseau, que en su parte frontal muestra una mano sosteniendo una antorcha, signo de la búsqueda de la luz para las ideas. En esta cripta están los restos de los escritores Emil Solá y de Víctor Hugo. Y bajo la ventana, los restos de Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo y otras obras. En una cripta cercana se ve este busto de Braille, autor de la escritura para los ciegos. Cuyos restos también reposan en este lugar. Muy cerca del Pantheon, cruzando los jardines de Luxemburgo, está la iglesia de San Sulpicio, la segunda iglesia más alta de la ciudad y edificio histórico de París. Está precedida por la Fuente de los Cuatro Obispos de Joaquín Visconti, realizada en 1844. Su fachada está formada por dos filas de elegantes columnas. La iglesia fue concluida en el siglo XVIII y tiene tres naves. A la derecha de la central se levanta un púlpito con dos escaleras laterales. Y a la izquierda, un cristo en bronce. El órgano es de 1862 y tiene 15.836 tubos. En una de las capillas laterales hay dos obras del gran pintor de Lacroix, la expulsión de Eliodoro del templo y la lucha de Jacob con el ángel. También hay una escultura de San Pedro en bronce, copia de la del Vaticano. Estas placas de mármol recuerdan que Juan Bautista de Lasalle, fundador de los lasallistas, estuvo en este lugar. Que San Francisco de Sales predicó el 3 de enero de 1619 el Panejídico de Santa Genoveva. Y que San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marilac establecieron en este sitio la Asociación de Damas para la visita a los pobres y enfermos, así como la de las hijas de la caridad. Esta escultura representa el amor de San Vicente de Paul a los niños. Pero lo que hace particular a este lugar es este mecanismo diseñado por Henry Sully en 1743 y que sirve para la determinación astronómica de los equinoccios y la Pascua. Su columna de la meridiana solar marca la hora del día proyectando una sombra en el suelo. Y algunas tumbas nos recuerdan que hay que vivir en el amor porque nuestro paso por esta tierra es fugaz. ¡Gracias!